Buenas tardes, bienvenidos al seminario de hoy, un seguro público para las pensiones de vejez. Es una propuesta de Salvador Valdés, viejo amigo de la casa, del CEP. Y estamos muy contentos de tenerlo acá, haciendo una propuesta en este tema tan relevante. Desde que incorporamos pensiones a la medición de nuestra impuesta, aparece de las tres primeras prioridades. Y es un tema que sabemos que urgentemente requiere de soluciones, así que estamos muy contentos de tener a Salvador con una propuesta concreta. Voy a ir muy rápido porque el presentador tiene una presentación larga, que estamos tratando de contenerla en el programa. Así que voy a ir rápido a las presentaciones. Salvador es economista del MIT, es profesor de Instituto de Economía de la Universidad Católica y investigador de CLAPES UC. Y lo comentarán Andrés Cusco, quien es economista de Berkeley y actualmente investigador asociado del Instituto de Igualdad y consultor independiente. Y Rodrigo Valdés, economista del MIT también, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y fue, como todos saben, ministro de Hacienda de Chile. Bien, vamos a partir con una presentación de 40 minutos de Salvador y luego vamos a tener 10 minutos de comentario de cada presentador en orden alfabético. Y una primera vez alguien por el U va a ser antes, va a ser el primero por el alfabético. El problema es tener amigos cuantos. Claro. Y luego va a abrir un espacio para preguntas y la idea es que estemos todos terminados antes de las 8. Sin más, los dejo con la presentación de Salvador. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a poner ante usted y le agradezco su asistencia. Y vamos a concentrarnos en lo que tenemos que poner. Estos son mis grandes temas. Yo calculo que me va a demorar unos 15, 18 minutos en la primera parte y después el resto, que es la propuesta. El contexto es bien importante porque tiene pistas sobre qué funciona y qué no funciona alrededor del mundo. Pero antes, para motivar el interés, ¿cuál es el resumen global? Anticipándonos, es que esta propuesta crearía un pilar adicional en la política pública de pensiones contributivas. No voy a tocarla, no contributivas. Con el objetivo de proteger frente a los riesgos financieros y de longevidad generales que llegan en este grupo de edades, de los 50 a los 64 años. Sorpresa. Y este nuevo seguro sería, con ella, social. Porque en este los jóvenes van a asegurar a los viejos. Y sería a la vez individual, porque los filiados de ese grupo de edades van a tener derechos individuales en este segundo. También sería tripartito, les puedo explicar cómo al final, y eso lo dejo para la última palabra. Y necesita ser administrado por un ente público. Eso es interesante. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el proyecto de reforma de pensiones, en la indicación del 17 de julio, cambió fuertemente. Y creó el Consejo Administrador de los Seguros Sociales, el CAS. Y este CAS tiene por objetivo administrar varias actividades. Uno es el seguro de dependencia severa. Otro es la sala 1 universal, aunque está con problemas de aprobación. Pero además, otros programas de seguros sociales que determinen las leyes. En ese sentido, deja abierta la puerta para prestar este servicio, de enechar este seguro que voy a proponer o presentar conceptualmente. Una pregunta importante es si con las restricciones que tiene el proyecto de ley, que le impone el CAS, ¿podría enechar el seguro que proponemos acá? Y la respuesta anticipada es que sí, básicamente sí, con pequeños ajustes. Ahora, vamos a explicar por qué necesitamos un seguro para las pérdidas severas. Bueno, los afiliadores de que cumplen 50 años, una edad de referencia, reciben proyecciones de la cuantía de subvención contributiva todos los años. Cada un año le llega una producción. Con eso, y con otras fuentes, por supuesto, hay muchas más fuentes, hay simulaciones, etc., la persona va formando su anticipación o su expectativa razonable de pensión. Sobre esa base van construyendo compromisos, van formando hábitos. Por lo tanto, para que todo funcione razonable o moderadamente bien, requieren que la pensión tenga un grado de certeza suficiente para cumplir sus compromisos y ajustarse a los hábitos que actienen. Entonces, todas las pensiones contributivas y no contributivas deberían tener como uno de sus objetivos que el monto de la pensión tenga un grado de certeza suficiente. Sin embargo, hay varios tipos de riesgos que conspiran contra esto. Los voy a agrupar según la fecha en que llega la sorpresa o la información. Primero, pueden llegar sorpresas mucho antes de cumplirse 50 años. Por ejemplo, suben la longevidad. Y sabemos que la edad de pensión de 65 está quedando obsoleta en el mundo. Sabemos que va a subir la edad de pensión. Pero sabemos también, como la experiencia internacional lo muestra, que hay que dar un aviso largo, de 15 años, de bastantes años. Entonces, esto ocurre antes. Yo no me voy a referir a ese tipo de sorpresas. Después vienen sorpresas que llegan en esta edad, de 50 a 64. Y, por ejemplo, la rentabilidad efectiva en esa edad puede ser bastante inferior a la prevista, poco antes de cumplir. Por ejemplo, piensa en la crisis financiera del 2008. Había gente de 60 años, de 58 años, de 62 años, que le llegó una tremenda caída. Si eso hubiera sido permanente, bueno, ¿qué hacen? Ya se formaron sus expectativas, sus hábitos, sus compromisos. Lo otro que muchas veces se ha olvidado es el precio con el saldo final se convierte en pensión. Este precio puede variar mucho, y ha variado mucho. Puede resultar mucho mayor que lo que se había previsto hace pocos años, hace un par de años, y que es lo que también está pasando ahora. Y, por último, hay otro grupo de sorpresas que llegan después de cumplir 65 años. El riesgo de inversión, el riesgo de mortalidad. El impacto de este tercer grupo depende del diseño de las modalidades de pensión. La renta temporal con renta vitaliza diferida está siendo la más popular actualmente. Y otro, no quiero decir nada más, etcétera, etcétera. Este trabajo, este estudio, se refiere solo a lo marcado en la caja celeste. No va a ocurrir todo, ya va a ser bastante complicado esto, nada más. Pero, ¿y qué es lo que puede ocurrir? Vamos a entrar a un detalle mayor. ¿Qué es esto de que aumente por sorpresa el precio de una renta vitaliza? Piensen, ¿cuánto cuesta 100.000 pesos de pensión vitaliza? El precio puede ser 15 millones un año, 18 millones otro año, 21 millones otro año. ¿Por qué ocurre esto? Por ejemplo, por caída de sorpresa en las tasas de rentabilidad futuras. En general, esto está pasando ahora, en junio, en el mundo se han echado bajo las tasas, pero no solo acá, se bajaron todo el mundo. Las tasas largas están mucho más malas. De ahora en adelante el retorno va a ser mucho peor de lo que hubo antes. Esto es una sorpresa, si usted tiene ese sentido, ya no alcanza a adaptarse. Otra fuente, sorpresa de subestimación del aumento de la longevidad general. A veces hay esas sorpresas que superan la tendencia breve. También los mismos resultados. Tercero, menos conocido, sorpresa de escasez de capital para los aseguradores. Incompetencia, aún perfecta, un mercado de seguro va a responder a la escasez de capital elevando el precio que tienen que pagar los nuevos pensionados. ¿Por qué? Porque resulta que vender un seguro de renta vitalicia requiere, en todo el mundo, por razones de disolvencia, que los accionistas de las compañías pongan capital de respaldo adicional. Y esto puede ocurrir que haya escasez por diversas razones. Por ejemplo, puede haber una de las mismas sorpresas que están más arriba, la 1 y la 2. Eso se come parte del capital que ya tienen las compañías puestos. Entonces quedan con menos, están con un momento de escasez. Otro ejemplo, las empresas matrices, las casas matrices necesitan fondos porque hay una crisis en su país original o puede tener un problema. Imagínense una aseguradora que sea filial de Deutsche Bank. Estaría con un problema. No le van a decir, oye, mándanos dividendos, no me pida el capital. Tercero, que acá se hagan, en el Estado local haga regulaciones que asusten a los inversionistas. Que se hagan regulaciones arbitrarias, etc. Hay muchas razones por las que esto puede pasar. Y eso también puede hacer subir el precio de una rentabilidad lisa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace la actual política de negocio en Chile desde hace muchos años? Es una política de fondo mutuo. Las variaciones de rentabilidad se traspasan a los afiliados. Para bien o para mal. Si son buenas, bienvenido. Pero si son malas, bueno, tenemos un problema en los sectores, ese es el problema. Entonces, veamos qué efecto tiene, y hay simulaciones históricas, qué efecto tiene tener una cartera de 60% en acciones, aún considerando que las acciones en el largo plazo tienden a un retorno que tiende un poquito a revertir la fluctuación. ¿Qué pasa si Estados Unidos hubiera adoptado en 1871, después de su guerra civil, la política de riesgo que Chile tiene hoy? Y hubiera tenido un sistema cotizante del 10% y que a los 65 se cumpliera una rentabilidad lisa. ¿Cómo hubiera variado la tasa de reemplazo en el tiempo a lo largo de distintas cohortes, generaciones? Bueno, este es un trabajo que hizo Gary Berkley en 2000, ahí está el valor. En el eje horizontal, tal edad de jubilación o de inicio de pensión, y en el eje vertical, está el porcentaje de reemplazo. ¿Cuánto es la pensión que se puede comprar ahí como proporción de los salarios de la vida laboral? Ustedes ven enormes fluctuaciones. Aquí hay un periodo largo donde estuvo cerca del 30% y después cerca de 1955 hubo una mejora brutal. Muy bueno, estaban felices porque cotizando lo mismo pasaron a tener una tasa de reemplazo cerca del 80%. Pero después, claro, vino la crisis del 73, 74 y de nuevo volvimos al 45%. La última alza ahí es porque es el cálculo para el año que se jubiló justo el año antes de la explosión de la burbuja.com, en el año 99. Pero esta fluctuación es tremenda, entonces tenemos un problema de riesgo, es importante. ¿Cuál es la solución conceptual a este problema dentro de la actual política de riesgo? Que el fondo de pensión esté invertido en una cartera segura, por lo menos en esa edad. ¿Y cuál sería esa cartera? Bueno, si uno analiza los riesgos, vamos a la misma lista de riesgos que ya vimos, la podemos ver con su consecuencia para la cartera. Primero, para evitar rentabilidades bajas hay que tener porcentajes moderados en acciones y también en activos inmobiliarios como vamos a ver a continuación. Así que primera cosa, eso obliga a tener mucho más renta fija. Segundo, para cubrir sorpresas de rentabilidad futura hay que tener un alto porcentaje en renta fija, en UEF chilena, pequeño problema, y además con un muy largo plazo comprometido, porque de ahí en adelante alguien de 55 años tiene un horizonte de ahí en adelante de 30 a 35 años. Entonces necesita que los pagos en promedio duren 35 años y algunos mucho más. ¿Qué pasa si son presas de longevidad? Bueno, una posibilidad que se exploró mucho en el Reino Unido es que el fondo de pensiones emita bonos de longevidad. Estos son unos bonos que son teóricos, pero dejarían una ganancia al fondo de pensiones si es que ocurre una subestimación de longevidad. Esto lo cubre. Si existe eso, hay una ganancia para el fondo y esa reemplaza y cubre el mayor precio de la renta vitalicia. Y por último, ¿qué pasa si hay una escasez futura de capital asegurado? ¿Qué se puede hacer para prever ese evento? Bueno, hay que el fondo de pensiones debería precomprar renta vitalicia diferida en 5, 10, 12 años, al por mayor a reaseguradores globales, de forma de que esa compra se valorice cuando haya más escasez de capital asegurado. Esto es un análisis conceptual, digamos. Pero ¿cuál es la realidad? Esto no existe en Estados Unidos. Los mercados financieros no ofrecen y no compran estos instrumentos. Y cuando ha habido algo de esto, y lo hay, han sido escasos, caros y con un volumen pequeño en relación a la necesidad. Entonces, hay motivos subyacentes, que no voy a entrar a los detalles, pero el punto es que mejorar la cartera es una estrategia válida y conveniente, pero no mitiga lo suficiente la incerteza propia de la actual política de riesgo que tiene el sistema distributivo chileno. Entonces, estamos con problemas de fondo, no aceptuamos. Ahora, ¿serán los activos inmobiliarios la solución? Bueno, veamos. Porque Japón, estos son datos de Japón en casi 30 años. Los precios de las propiedades en 3 años cayeron 60% y no se recuperaron hasta 20 años después y a medio. Así que, bueno, pero lo que importa son los flujos, no los precios, ¿no es cierto? Bueno, veamos la línea café, la línea café roja. Los precios de arrenda de oficina cayeron 35% en 3 años. Y esto no es algo tan raro, en el centro de Santiago el precio de arrenda cayó entre 40 y 45% en los últimos 5 años, en UF por metro cuadrado al mes. Entonces, respuesta, ¿es bueno el activismo inmobiliario? Claro, ayuda a ser diversificada, pero es la respuesta que nos va a salvar de estos niveles de riesgo. No, 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 no. Ha habido esta fluctuación del precio inmobiliario en todo el mundo. Otra alternativa, el seguro de cuarta edad. Este es un seguro que fue promovido por Guillermo Larraín, nuestro amigo, en marzo del 2017. En realidad fue una colaboración a las campañas de Goich y de Iye. Y enfrentaba la situación de ese minuto diciendo, bueno, hay que elevar las pensiones de hoy, por medio de pasar parcialmente al reparto. Y decía, bueno, tenemos 10% de cotización del trabajador, ¿y por qué no creamos otra cotización del 4% pero lo metemos a financiar un seguro de cuarta edad? Hay un documento en el que explica en detalle este minuto. Desde luego, la elección de Santiago Peñera trajo una propuesta diferente. Quiere usar el 4% para otra cosa, para la cotización total, en vez, quiere aguantar las pensiones de hoy por otro medio, con aporte del tesoro. Pero, así que, está un poquito obsoleta políticamente. Bueno, no ganó y llegue, digamos, es un hecho. Entonces, y... Lleado por la misma. Bueno, pero yendo a lo conceptual, ¿cubre este seguro los riesgos que enfrenta el afiliado? Bueno, en realidad, solo cubre las sorpresas que llegan desde los 65 años en adelante. Y solo en los efectos que tiene desde la edad 88 en adelante. ¿Por qué? Porque este seguro es una renta vitalicia estatal que cubre desde la edad 88 en adelante y que se define porque su monto es igual al de la renta vitalicia privada para la edad de 65-87. Es solamente otra modalidad de pensión, que está muy bien. Yo tengo bien dudas de su conveniencia. Pero el punto es que este seguro no cubre las sorpresas que llegan entre los 50 y 64 años. Por lo tanto, no cubre ninguno de los riesgos que abordamos en esta propuesta. Y en eso estamos de acuerdo con Guillermo. ¿Qué otra salida hay? Se ha comentado en la prensa que el Estado garantizaría que el saldo de la cuenta a los 65 no sea inferior a la suma de las cotizaciones en UF, más algún interés a una tasa prefijada de, vamos a llamar G. ¿Qué pasa si ese G es 0%? O sea, le vamos a devolver en UF su cotización de garantía estatal, que no puede ser peor que eso. Bueno, hay una cantidad de estudios de la OCDE, que no nos unió a la OCDE, que encontraron que esa garantía sería ilusoria. ¿Por qué? Porque pagaría una vez cada mil años. La tasa de ocurrencia del siniestro es 0,1%. Eso es una vez cada mil años. Entonces, bueno, claro, es bien barata esta garantía, pero no ayuda en nada. Entonces, es como ilusoria en ese sentido. ¿Qué pasa si subimos la tasa de retorno a 2%? Esto es lo mismo que estudios muestran que el beneficio mejora mucho, pero el punto fiscal se va a dar nubes. Entonces, ahí tenemos problemas. Esto tampoco funciona. Pero además, yo quiero agregar una cosa. Hay una crítica de fondo al concepto de garantizar el saldo de la cuenta. Esto no cubre las sorpresas que elevan el precio de las pensiones, la transformación de ese saldo en pensiones. La gente lo que necesita son pensiones, 100.000 pesos al mes de por día. No nos importa el saldo. Eso es una cosa intermedia. Y resulta que es más barato hacer una garantía conjunta que hacer dos garantías separadas. Porque hay coalianzas negativas en los ambos riesgos que están regresando elementos. Bueno, ¿qué pistas? Estamos un poquito... ¿Qué opciones hay? Bueno, hay unas pistas. En la política de riesgo más habitual es la ODE, es otra, que es el beneficio definido. Mucha gente lo confunde con el reparto. Algunos colegas también. Es muy distinto el reparto, porque hay muchas pensiones de beneficios definidos, pero con capitalización. ¿Cuál es la naturaleza del beneficio definido? Hay un patrocinador, típicamente en la ODE es el empleador o el Estado, y el rol de este patrocinador es hacer cumplir una pensión prometida que su nivel es independiente de las sorpresas financieras y de longevidad. Depende de otras cosas, de los años cotizados, de otras cosas, pero no de las sorpresas financieras. Por lo tanto, cubre esto. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay daño financiero, el patrocinador paga la diferencia. ¿Y cómo lo hace en la ODE? Bueno, el patrocinador eleva sus cotizaciones a lo largo de los siguientes años. Después de, no antes de, no forma una reserva antes, sino que trabaja exposto. ¿Y qué pasa? Si hay mejoras financieras, si estamos en el año 55, 58, en Estados Unidos hay una tremenda mejora. Bueno, el patrocinador se apropia de la ganancia. ¿Y cómo lo hace? Reduce sus cotizaciones por un tiempo largo. En inglés se llama Contribution Holiday. Búsquelo en internet. Importante. Pero, ¿cuál es el resultado de estas dos cosas? Que la cotización proveida del patrocinador básicamente no aumenta. Si los parámetros están actualizados y se hace bien. Sí absorbe el riesgo, pero la media no tiene por qué subir. Entonces, ¿cuál es la experiencia en la ODE con estos planes? Muy brevemente, en Estados Unidos hay 36 millones de cotizantes al sector privado que tienen pensión en beneficio definido con capitalización, a pesar de una cantidad de asignatividad tributaria o mandatoria contraria al beneficio definido, que lo voy a detallar. Además, otros 25 países en la ODE tienen empleo del sector privado cuya política de riesgo es justamente a beneficio definido con capitalización. Y en nueve países en la ODE los trabajadores con esta política son mayoría. Entonces, bueno, podríamos mirar esto, ¿no es cierto? Es como un mínimo y un militar, digamos. ¿Qué pasa cuando el Estado es el patrocinador? Ah, esta situación difiere, porque la cuantía de la pensión proveida y los parámetros son determinados por el proceso político. Y si este proceso tiene debilidades, como en algunos efectos, digamos, la cuantía puede ser demasiado generosa y no solo eso, cuando llegan las sorpresas negativas, el proceso político tiende a postergar las reformas paramétricas que se necesitan para la sustentabilidad. Y si se demora varias décadas, pasa la secuencia tradicional que se ha visto durante todo el siglo pasado. Primero déficit en el sistema de pensiones, después viene el Estado y lo rescata, ha empezado el aporte, flujo, y después sigue creciendo la cosa y el déficit se le hace enorme y tenemos lo de Brasil. Y lo de Brasil es una crisis, una tremenda recesión, perdió amplios cubiertos, caía salarios reales. Entonces, esto es un problema serio. Pero hay pistas de solución, hay innovaciones recientes en los sistemas de beneficio definidos patrocinados por el Estado, previendo esta sorpresa. ¿Y cómo lo hacen? Legisla en ajuste automático, o delegan los ajustes a consejos autónomos. ¿Y cuáles son las herramientas de ajuste que están usando? Bueno, en Holanda y en Alemania están usando subir las tasas cotizadoras, o variarlas en general, digamos. Cuando hay empresas positivas deberían bajarlas. Y Suecia, en su sistema de pensiones nocionales, acredita al usando las cuentas individuales una tasa de interés menor que la tasa de crecimiento, de rendimiento interna del sistema, cuando hay choque negativo. Eso durante un tiempo absorbe el choque negativo, pero después se cobra de vuelta. It's post. ¿Y cómo lo hace acreditando menos? Estas son las pistas. Así que por ahí es la base de la propuesta. ¿Ya? Así de acuerdo. ¿Cuál es la propuesta? Primero, ¿cuál es el objeto asegurado? Al llegar al cumpleaños 65 de cada afiliado, el seguro que proponemos computaría 15 estimaciones retrospectivas de la pensión de ese asegurado para los cumpleaños que tuvo a los 50, 51, 62 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cada estimación contendría las antiguas condiciones financieras y de longevidad propias de cada cumpleaños. Por ejemplo, hace algunos años atrás, las tasas de interés eran altas. Entonces, la estimación retrospectiva de ese cumpleaños tendría tasas de interés altas. Con una diferencia, que sabríamos exactamente, el seguro sabría cuánto cotizó en los años que faltaron hasta cumplir 65 en cada uno de los meses. Así que va a poder incorporar eso en el cálculo. Así que no va a ser un supuesto así nomás, sino que va a ser algo totalmente objetivo. Y después, con estos datos, el seguro va a computar dos valores. Primero, el promedio de estas 15 estimaciones retrospectivas. El rol de este promedio es ser una referencia para los compromisos y hábitos que construyó este afiliado. Es una referencia, puede haber otras, pero es una posible referencia. El otro número que computa es la proyección de la pensión, la última proyección, para el cumpleaños 65, que es el que incorpora todas las sorpresas, mediante el dispositivo. Entonces, la más reciente. Y con eso vamos a definir como daño a la diferencia positiva entre el valor A y el valor B. En ese caso, el seguro va a pagar a ese afiliado. Y vamos a definir como mejora el caso contrario. En ese caso, el afiliado tiene que compartir su mejora con el seguro. Vamos a hacer para los dos lados. Si los afiliados de 65 años sufrieron daños, ¿quién va a batrocinar? Van a batrocinar los jóvenes. ¿Cómo lo van a hacer? Aportando una fracción de las cotizaciones que hace el empleador. El empleador cotiza 4%. Pero una parte de eso va a ir al seguro y el resto va a quedar, y solamente una parte del 4% va a acreditarse a la cuenta individual de los cotizantes en ese año. ¿Cómo va a revisar en detalle en esto? Por el contrario, si los afiliados tienen una mejora, deberían reservar una parte para compartir con los jóvenes que lo están patrocinando. ¿Y cómo van a compartir? Estos recursos van a financiar sobreacreditaciones en las cuentas individuales de los cotizantes que van a suplementar el 4% de los empleadores en ese año. De esa manera, de nuevo, los daños y mejoras se cubren expostos, igual que en el beneficio definido de la orden. Y aquí hay un cuadrito chico que hace muestra, por ejemplo, en la columna daño, muestra quiénes reciben los pesos, los afiliados que cumplen 65, y cuál es la fuente, los cotizantes, los jóvenes. En un caso de mejoras, los flujos van al revés en la dirección de la vuelta. Ahora, veamos la cosa desde el punto de vista de los cotizantes que están patrocinando. ¿Qué les ocurre a ellos? Primero, ellos van a quedar con una tasa acreditada a las cuentas individuales que va a ser variable. Un porcentaje de la cotización del empleador, el 4% es la parte base, pero después, con la sorpresa que tengan los mayores, van a incorporar una variación. Estas variaciones son interesantes porque es la tasa acreditada a la cuenta. Por lo tanto, las variaciones nunca afectan el salario líquido de los cotizantes. El salario líquido solo depende de su propia tasa de cotización y el salario imponible. Tampoco afectan nunca el costo de los empleadores porque ellos siempre van al 4%. Lo que se acomoda es otra, una tercera variable que es lo que se acredita a las cuentas. La suma a lo largo de la vida laboral de una filial específica, la suma de las sub y sobre acreditaciones es su riesgo. Sabemos que su promedio debería tender a cero, debería ser cero si está bien hecho el seguro, pero, como hay riesgo, puede resultar negativa. En ese caso, la disminuiría un poco, vamos a ver cuánto, su mención contributiva, pero también puede resultar positiva, puede que le suba la mención porque tuvo buena suerte como en el intercambio. Y con el fin de limitar el lado negativo de patrocinar, proponemos tres medidas. La primera, es limitar el rango de ajustes a no más de un punto porcentual. Por lo tanto, la tasa de cotización que se va a acreditar a la cuenta del trabajador va a variar por el lado del empleador entre 3 y 5%. El total, considerando el 10% del afiliado, variaría entre 13 y 15 según las sorpresas que vayan ocurriendo, positiva o negativa. No es mucho, vamos a ver, vamos a hacer unos cargos, gracias a este techo los efectos se reparten en el tiempo. Si el siniestro es grande hay que usar más años de él. Esto permite que en cada año particular la cuantía de los ajustes sea pequeña. Segundo, proponemos crear una garantía estatal que garantice que la suma de las variaciones que cada afiliado acumula en los 65 años no exceda de cierto porcentaje de su saldo. Este podría ser un techo, por ejemplo, 2%. Esto puede acotarse perfectamente. Fíjense que el peor de los escenarios con un 1% de techo con la medida 1 es que todos los años de la vida laboral se le acredite 13 en vez de 14. Ese es un punto menos. Por lo tanto, 1 de 14 es un séptimo. Eso es lo peor que puede pasar ya en el escenario de la violencia. Muy terrible. Entonces esta garantía cortaría ese escenario negativo. Solo dejar de acotar 2%. Pero no basta. También proponemos crear un deducible para el beneficio en caso de edad. O sea, a los mayores le vamos a poner un deducible que reduzca los montos totales exigidos a los patrocinadores. Con estas tres medidas el riesgo residual de patrocinar queda a un nivel bastante bajo. Además, el cotizante va a apreciar que, gracias a ello, accede a coberturas del seguro cuando él mismo cumpla 65. Por lo tanto, el impuesto percibido por patrocinar debería ser cero o incluso negativo porque tiene más seguridad que antes. El combinado, el paquete, es más seguro que antes. Y por lo tanto, este seguro no grava a los empleados con seguridad social. No hay incentivo a cambiar el comportamiento. Aquí hay una breve ilustración con un deducible de 6% en presencia de un daño tremendo del 20%. Esto es como la crisis del 2008. El fondo C cayó 20%. Si hubiera quedado abajo, nunca se hubiera recuperado. Saltándome en los números, financiar esta indemnización requiere subacreditar en el toque, es decir, el 1% por solo 2,2 años. Si uno hace los números, basta con 2,2 años y se alcanza a financiar a esa cobertura de un año. Ahora, para que este seguro sea sustentable, es necesario que el afiliado a 65 años tenga mejoras las compactas, pero hay que hacerlo de algún modo que respete los derechos de propiedad. Ahora, la propuesta es que el cumplir el CAAM afiliado a 50 años deba intercambiar X% de sus cuotas en la cuenta obligatoria por derechos individuales en el seguro. Este X% habría que calibrarlo, podría estar en el 85, 20% si es obligatorio y lo más importante es que la nueva acreencia de estos derechos individuales quedara en la cuenta individual. son parte del saldo, lo que hay es un cambio en composición, parte del 15% de las cuotas se encargan por derechos en el seguro que valen inicialmente lo mismo. ¿Cómo valora un afiliado a 50 años este intercambio? Bueno, tanto las cuotas que se, como los derechos en el seguro son totalmente líquidas, así que no le afectan las hijas enteradas hoy, sino que mucho más adelante. Si es a ver son riesgo va a valorar más los derechos en el seguro que las cuotas. ¿Por qué? Porque ante eventos de daño severo el seguro paga más que las cuotas. Está asegurado. ¿Cómo son los derechos individuales en el seguro? En detalle, hay dos tipos de eventos. No severos, aquellos con daño menor que el deducible, más aquellos eventos con mejora menor que cierto umbral, más o menos simétrico. En los eventos no severos, el seguro simplemente devuelve todas las cuotas que había intercambiado hoy. Y como el valor cuota incluye interés, queda más o menos igual que antes. Este es el caso donde mantenemos el régimen tipo fondo mutuo que tenemos hoy día. Pero si hay eventos severos por encima del deducible, entonces el afiliado recibe primero la devolución de todas las cuotas, pero además una renta vitalicia fija, personal, cuyo valor presente compense todo el daño por sobre el deducible. Este es el objetivo del seguro. ¿Qué pasa si hay una mejora? Y la mejora excede su propio umbral. En este caso la devolución de cuotas se reduce en proporción al exceso. Así el afiliado comparte la mejora siempre que sea suficientemente grande. Esto le da sustentabilidad financiera al seguro. ¿Y qué pasa con la liquidez del seguro? Lo podemos dotar de liquidez. Si el daño supera el deducible, dijimos, el seguro que pague con renta vitalicia y no que no pague al contado, sino que pague con pensión. Y por lo tanto el desembolso va a ser lento. Pagar una renta vitalicia toma en promedio 25 años, en promedio el doble duque. En cambio, si la mejora supera el umbral, el seguro devolvería menos cuotas. ¿Pero qué significa que el seguro obtiene parte de la mejora toda esa parte al contado? Por lo tanto el ingreso es rápido. ¿Por qué se propone esta simetría de velocidades con el fin de dotar al seguro de liquidez que no necesite pedir creación o al tesoro? Y esto le da incluso la independencia al seguro de la situación fiscal cultural. ¿Qué institucionalidad requerimos para administrar esto? Bueno, la ley tendría que delegar al CAS la tarea de definir cada año la tasa acreditada a las cuentas de los cotizantes. En esa tarea el CAS va a tener presiones políticas y habría protecciones para esta delegación al CAS. Primero tenemos una movilidad de los rendos del CAS y todas las otras que están en el proyecto de ley. Hay un montón de, en realidad, que no estén sobre esto ley en esa parte. Y un ente autónomo casi como el Banco Central de Autónomos. Pero proponemos algo más. Proponemos que la ley exija al CAS justificar la cuantía de cada ajuste que anuncia presentando proyecciones de flujo de caja para un horizonte de 100 años. ¿Ante quién? Bueno, contamos gracias a Dios en Chile con dos instituciones capaces de hacer este trabajo. La Comisión del Mercado Financiero superautónoma y el Consejo Fiscal Autónomo creado en enero de este año. Entonces, lo que proponemos es que lo justifique. Y no solo eso, si esas dos revisiones coinciden en que los ajustes que anunció el CAS harían que el seguro incumpla con eficiente de solvencia mínimo aceptable, entonces la ley fuerza al CAS a sus consejeros a modificar los ajustes. Entonces, bueno, ¿me entienden? Entonces esto es una institucionalidad que podemos hacer en Chile para una administración correcta. Muchos otros países no podrían hacerlo, pero creo que tenemos el paso. Otro tema que falta aquí es la transición. ¿Cómo partimos? Porque lo que he estado explicando es como una vez que está en régimen funcionando ya estable y maduro, pero es la transición. En general, cuando una enorme transición crea subsidio en promedio en este seguro, la cuantía va a ser mayor para los afiliados a mayor ingreso. ¿Por qué? Porque todo este seguro es proporcional al ingreso de cada uno, es para la parte contributiva. Por lo tanto, si se crea algún subsidio va a ser regresivo, a menos que se tomen medidas especiales de evitarlo. ¿Qué pasa con las personas que tienen 65 años o más al momento de crearse el seguro? Bueno, en realidad ya no pueden compartir mejoras porque ya se sabe lo que pasó y no le va a ir a quitar pensiones, ¿no es cierto? supongo. Entonces, sumarlo a ello este seguro va a crear subsidios ciertos si es que se le suma. Por eso, además, la propuesta del gobierno ya contiene apoyos especiales para este grupo. Está el aporte adicional para las redes medias, otro, se puede abordar por separado con otras herramientas, otros instrumentos. Por lo tanto, se recomienda no extender este seguro al grupo de 65 años y más, sino ajustar algunos otros programas que están previstos en el proyecto del medio. ¿Qué pasa con quienes tienen menos años, 51 a 64 años al crearse el seguro? Ellos todavía pueden abrirse a compartir mejoras porque hay mejoras que no se han definido todavía, por medio de intercambiar cuotas por derecho en el seguro. Hay un espacio con un seguro barcelado y lo que proponemos acá es que obligarlo a intercambiar cuotas por derecho en el seguro apenas se inicia y cuando el afiliado cumpla 65 años hay que tener presente solo habrá estimaciones retrospectivas para aquellos cumpleaños posteriores a su ingreso al seguro. Por lo tanto, el promedio que habíamos definido como A antes va a tener menos de 15 estimaciones retrospectivas. Por ejemplo, alguien que ingrese a los 58 años solo va a tener 6 estimaciones retrospectivas. El efecto de esto es reducir la cantidad del daño y de la mejora. Achica las diferencias. Por lo tanto, genera un seguro parcial menos poderoso. Esta simetría tiene una ventaja evita crear redistribución regresiva. Pero, si es que la autoridad insiste en sumar estimaciones retrospectivas para años breves donde hay certeza entonces hay que acompañar con más medidas que limiten la redistribución regresiva. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo que voy a poner el último ponerle un tope especial a la renta vitaliza compensatoria en caso de daño porque va a haber gente que va a tener pensiones de 2 millones de pesos. ¿Por qué darle un subsidio a esas personas? Bueno, no sé, hay que discutirlo. También legislar que el financiamiento de este subsidio sea un aporte del tesoro público porque el financiamiento menos distorsionador y el que menos afecta la... no queremos grabar a los empleos con seguridad social. Resumen y conclusión. Esta es mi última plan. ¿Qué es lo que quiero dejar como conclusión acá? Que es posible avanzar en esta materia. Es posible diseñar un seguro que aproveche la capitalización y las cuentas individuales para proteger mucho mejor daño financiero a los afiliados. Es posible migrar desde la actual política de riesgo del pilar contributivo tipo fondo mutuo hace una política de beneficio semidefinido. ¿Por qué semi? Porque cubriría los daños severos solamente. No todos los daños. Y este financiamiento de este seguro es tripartito. ¿Por qué? Porque usa parte de la cotización del empleador para cubrir sorpresas negativas. Los trabajadores jóvenes patrocinan. Los pensionados absorben las sorpresas pequeñas, las menores que los deducian. También aportan en el evento de mejora cuando son suficientemente grandes. Y el Estado también aporta con garantías claves con los mandatos y con la creación del CAS, institución que permite a los legisladores delegar el ajuste de ganadería. Muchas gracias por su mesa. Muchas gracias Salvador en el tiempo y con creces. Ahora son los comentarios de Andras. de Andras. Bueno, primero quiero agradecer al Centro de Estudios Públicos y a Salvador por invitarme a aumentar su trabajo Como todo trabajo de Salvador es de una riqueza excepcional Habría muchas cosas que comentar, como vieron ustedes Yo soy de los que pienso que los sistemas de mención hay que mantenerlos simples Y cuando uno mira esto, esto no es simple Cuesta entenderlo y va a costar implementarlo e institucionalizarlo Y además explicando después Entonces, mis comentarios van enfocados a tratar de ir a la parte conceptual de lo que es un seguro Y permitir después que Salvador nos diga si estoy en lo correcto o no en lo correcto En la interpretación que estoy haciendo y relacionando con los temas del sistema de mención Hay cuatro problemas que se han anunciado por el International Center for Patient Management Como los problemas del sistema de mención Uno era que los parámetros estaban desactualizados Y aquí uno de los parámetros que se trata de aumentar es el 4% de cotización Entonces tú ahora vas a tomar del 4% algo para hacer un seguro público En consecuencia, uno quisiera saber qué porcentaje de ese Hablaste también de entre 3 y 5 O sea, qué porcentaje de la cotización adicional va a haber que destinar a este seguro público Y con qué resultados que mejoren realmente las pensiones Segundo, que dicen que el sistema no se vincula con el mercado de trabajo Hay informalidad, trabajador independiente Está todo el tema de la densidad de cotizaciones Entonces uno se pregunta si avanzar hacia beneficios definidos Vis a vis contribuciones definidas Que me parece a mí una cosa que los sistemas debieran hacer O sea, tratar de que el riesgo sea más certero O sea, que no haya tanto riesgo más bien Sea bueno, si eso va a realmente mejorar la densidad de cotizaciones o no El sistema carece de legitimidad y credibilidad Porque no entienden poco y porque toman decisiones individuales Ahora te están diciendo, ¿sabes qué más? Vamos a tomar ciertas decisiones, vamos a hacer un seguro público Y quisiéramos saber si eso le va a dar más legitimidad o no O sea, si la gente va a comprar esto, lo va a entender Y va a entender qué es lo que tienen que hacer para participar de él Y tener beneficio Y lo otro es que existe toda una generación que ya no estuvo en condiciones de ahorrar Y que merece ser compensada y tú muy bien dijiste que este sistema no se va a ocupar de él Durante mayores de 65 años Entonces son cosas que valen la vena Y voy a volver a ello después Tú resumes bien que este es un pilar adicional para cubrir riesgos solo financieros No los de GBDA ni los de cotizaciones Es un modelo intermedio en el sentido que solamente asegura riesgos grandes O daños severos Es un seguro tripartito y solidario Y va a generar estabilidad financiera Todos esos objetivos son deseables Y uno quisiera que se cumpliera Y además señala muy bien que es compatible con los artículos 58 y 59 del proyecto de ley No los voy a leer, pero para qué está haciendo Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una cultura previsional desde el año 81 acá En que el afiliado dice Yo tengo que tomar todas las decisiones a nivel individual ¿No es cierto? O sea, corro todos los riesgos Entonces, el sistema está sustentado Una creación individual Donde la pensión determina según la capacidad contributiva que yo tenga Y que yo logre dentro de todo el manejo que tengo de los riesgos Y eso es la forma en que lo tratan de actualizar O sea, de generar un equilibrio actual a nivel del individuo Es a través de la renta vitalicia o el retiro programado Y así operaban hasta ahora Y claramente la gente está un poco incómoda De decir, de tanto riesgo que tengo que asumirlo yo Entonces se ven con buena voluntad la posibilidad de un seguro público Ahora, como aquí viene un componente de solidaridad Para terminar con esta incertidumbre Uno se pregunta, bueno, ¿bajo qué condiciones yo puedo realmente compatibilizar Mi incertidumbre asociada a la modalidad antigua Con la solidaridad que Salvador Valdés está poniendo al sistema? Y en consecuencia Se establece un seguro en el que uno Dice que hay tres condiciones que tienen que cumplirse Uno es que la prima tiene que ser regular Y la afiliación tiene que ser para todos Ahora, eso es para todos Ya vimos que no es tan así Porque los mayores de 65 ya no entran Los entre 50 y 65 entran parcialmente Y los menores de 50 entran todos Pero hay un tema de ¿Cómo voy a regular esa prima? Y lo que yo interpreté de la lectura Es que hay un porcentaje que va a depender De la pérdida y de las mejoras El X por ciento que se determina como prima Es algo variable y que va a ser lo que está determinando siempre Segundo es a través del ajuste de las pensiones por riesgo Y que eso lo hace básicamente Diciendo a nosotros les vamos a garantizar una rentabilidad Y eso también Y la metodología acepta ambos Yo creo que no estaba basando esto Espero que hayan entendido Voy por acá Ya estoy terminando Entonces hay una suerte de trinidad Que uno tiene que cumplir O sea, el sistema y el afiliado Quiere saber, bueno ¿Qué prima me van a cobrar? ¿Cómo se regula esa prima? O sea, tener cierta certeza De cómo participo yo dentro de este seguro ¿Quiénes podemos participar? Y ya vemos que Por lo menos los menores de 50 Van a participar todos los otros no Y qué cobertura me van a dar O sea, qué gano o qué pierdo con participar de esto Cuando uno ve la parte de la regulación de las primas Dice que el cotizante entre 50 y 65 Aparta X por ciento por derecho individual en un seguro público Pero ese X por ciento no es fijo ¿No es cierto? Se establece un rango de más de un por ciento Que puede ser variable Bueno, eso es lo que quiero que explique Que son daños y mejoras Entre los cuales el seguro no opera Y devuelve X por ciento O sea, acuérdate que hay un rango En el cual al X por ciento se le devuelve Y ya no opera el seguro Sino que te opera más allá X, D y U son parámetros del seguro Que deben actualizarse Tú lo dices en el texto ¿Ya? Entonces, no va a ser una prima fija Sino que va a ser una prima aparentemente variable Y que va a depender de las condiciones En que uno tiene mejoras o verdes Entonces, la parte de cómo yo regulo las primas Es una cosa que es básica En un seguro que yo quisiera Que tú lo expliques bien ¿Ya? El segundo es Esto de la afiliación abierta Yo entiendo que la gente Llega a los 50 años Con un ahorro acumulado Y eso es lo que le da La posibilidad de participar del sistema No el hecho de que esté cotizando A las edades de Posterior a los 50 años Porque cuando uno mira las tasas de O sea, estas son las cotizaciones El registro de cotizantes En relación a cada grupo de edad Pos la edad de 50 Van disminuyendo ¿Ya? Si es así La afiliación Va a ir disminuyendo Así que son los cotizantes activos Si son aquellos que alguna vez cotizó Y tiene un saldo Entonces son todos Eso es Eso es lo que me quiero Que me digan Esas cosas Pero porque cuando uno mira Este registro de cotizantes Por grupo de edades Uno es que van disminuyendo En términos de flujo Pero en stock De las que tienen Un saldo acumulado Es grande Si es así Van a ver gente con stock muy bajo Y otros con stock muy alto Entonces ahí hay un tema distributivo Que es bueno que Yo sé que lo discuto Pero sería bueno que lo explique Una vez más ¿Por qué eso es neutro? ¿Ya? ¿Por qué todo sale favorecido? Aún cuando tenga Con poblado Poco saldo O mucho saldo Y lo tercero Es la explicación De lo que es Lo que voy a poner acá Él nos presentó este gráfico Lo que creo que es interesante Que es lo que es La cobertura De sobramiento específica Donde hay una Tendencia Que indicaría Eso sería Lo que yo Gano De proyectarse Con las 15 15 estimaciones Que me hicieron Antes de lo ¿No? El de acá Entonces bueno Aquí es donde aparecen Los rangos D y U Para comprender exactamente Cuando el seguro opera Cuando no opera Cuál es la tasa de cotización Que uno tiene que haber Y qué es lo que estoy Realmente yo Asegurando Entonces de hecho Esta trinidad Como te digo Que es lo básico De un sistema seguro De comprender Cuál es la prima Quiénes son los que Nos vamos a asegurar Y qué estamos asegurando Uno no le queda muy claro Y creo que Mis comentarios Van en el sentido De que ojalá No pudiera aclarar eso Muchas gracias Muchas gracias András Y ahora El turno De Bueno Muchas gracias Primero Gracias Salvador Y gracias Roberto Este es un trabajo Bien interesante Como todo lo que hace Salvador Para los que sean Más de finanza Acá Se los puedo traducir Distinto Lo que propone Salvador Es Y el que propone De su trabajo Es que cada persona Venda un cola Al sistema Y el sistema Sea capaz De aceptar ese cola Y por lo tanto Ponerle Techos y pisos A algunos De los rey Porque Yo quiero hacer Cuatro Conjuntos De De comentarios Uno Un punto más político El significado Del trabajo Segundo lugar Quiero repasar Algunos peligros Que veo En levantar Esta piedra Y las arañas Que hay abajo Quiero discutir Si es suficiente Dada las demandas Que existen Y después Y terminar Con unas pocas preguntas O temas específicos De la propuesta Entonces Parto por el significado Simbólico De esto ¿Verdad? Y creo que Es muy relevante Que estemos discutiendo Acá Algo que básicamente El trabajo Estaba escrito Individuval Perdón Pero básicamente El punto de fondo Es que el sistema Que adquisición Individuval Más el pilar solidario Que hasta hace Cuatro años atrás Se suponía Que era Un Supersistema Suficiente No es Un Supersistema Suficiente Hay que ponerle Más cosas Porque hay riesgos Que nos están Compartiendo En la sociedad Y eso Es un salto Bien fuerte En que Más y más gente Nos vamos moviendo A eso Yo hace cinco años No tenía muy claro esto Yo pensé Que era suficiente Quizás También estaba En esa Visión Quizás no Pero Que estemos Discutiendo Con ustedes acá Con esto No hay nadie Defendiendo Que no haya que Hacer más cosas Como elementos Fundantes Del sistema El segundo tema Que creo que es interesante Como significado Es que hay asuntos Públicos Como este En que requieren Transferencias Arreglos En que Se pierde La noción De focalización Hay arreglos acá En que son Beneficios y costos Proporcionales Al ingreso En el mundo Las pensiones Contributivas Hay que empezar A hablar más seriamente De eso En que una pensión De alguien que ganaba El doble que otro Va a ser el doble Porque así Son las pensiones Contributivas Y el tercer tema Que creo que El trabajo De San Pablo Deja bien claro Y es bueno hacer Es que tengo que Empezar a pensar Más en largo plazo Del sistema De pensiones Porque Muy probablemente El problema De corto plazo Lo interino Las generaciones Ya retiradas Los que se van a retirar Los próximos 20 años Hay que arreglarlos Con otra cosa Y después vemos Cómo se juntan Estas dos cuestiones Pero es una oportunidad De repensar también El largo plazo Y lo que da Nosotros Solo En el corto Reflecto de la propuesta Y estos Significados simbólicos Que estamos hablando Yo creo que es re importante Además En esta mezcla Del corto y largo plazo Que lo que hace Salvador Es acotar los riesgos Del sistema De lado a lado Le corta las colas A lo que uno va a recibir No se mete en la expectativa De hecho Va a bajar un poquito La expectativa Así que hay No sé Supongo Quizás no Pero ya Pero Vean lo mismo eso No está siendo una solución Del nivel de pensiones De hoy día Esa es otra discusión Otro problema Y es bueno Discutir eso en serio Porque una cosa Son los segundos momentos Otra pasa el primer momento De las pensiones La pérdida Y la balanza Y esto se mete En el mundo De las balanzas ¿Qué me dicen Los principales Pero Salvador es súper claro En el trabajo En definir Que lo que él propone Es un sistema De beneficios definidos Cuyo beneficio definido Es función del ingreso De las densidades Si alguien carga La mitad de otra persona Tiene un beneficio definido Que es la mitad Si una persona Cotiza la mitad Del tiempo Que otro Uniforme Va a tener más o menos La mitad De nuevo Un corte de colas En esta distribución Probablemente Echacó una ganancia relevante Yo creo que La cuantificación Que nos presentó Es interesante Empezar a trabajar En cuanto al riesgo El risk Que está Provejiendo Cuanto al corte De colas En serio Pero ¿Cuál es mi problema? Yo creo que Salvador Y creo que Todos nosotros Entendemos bien Que el beneficio definido En este ámbito Es esto Lo que estamos discutiendo Pero es una parte Bastante relevante Del experto político Y creo que Varios de los que están En esta sala Van a pensar Que el beneficio Definido Puede entenderse De otra manera Como un mínimo ético Para todos Y que le importa Si no hay plata Hay que buscar esa plata Y ahora que nacionalizar El cobre Ser necesario Van a dar esa plata U otros Simplemente que Beneficio definido Significa que Todo chileno Tiene una tasa De reemplazo Garantizada Y eso Creo que es un avance Bien complejo Yo creo que Antes de Yo sacaría la palabra Beneficio definido En esto Porque creo que Abo De la jambal No era mayor Porque no entendemos Todos las mismas cosas Como tampoco Entendemos Que es reparto Lo bueno Empezar a poner Si tienen precisas Que significa Lo bueno Creo que esto abre Algo que ya habíamos Abierto para ese contexto Que son Las transferencias Intergeneracionales Y creo que No hay mucha vuelta O de ahí que Hay más transferencias Intergeneracionales En el corto plazo Y no en la primera Pero es un peligro Que está bien claro De qué significa Y por último Algo que alguien Ya mencionó Andras Yo creo Que va a ser difícil Discutir esto Porque es algo Relativamente complejo Y mi impresión Es que el sistema político Todavía no confía Suficiente En el mundo técnico Para darle un mandato Que lo discutan Acuerden Y se haga Si no te van a querer Entender Y mi impresión Es que ni siquiera Entienden Y por lejos Los No los políticos Los asesores De los políticos Que cuando uno está Tiene 64 años Está corto De un bono De como 25 años Y que la renta fija Tiene que saldar Y volátil Porque justamente Está haciendo un match Con el riesgo Que tiene abierto Y quiere decir Como perdió plata No hace sus cuatro años Bueno justo Perdió plata Que es trivial En finanzas Es trivial Pero no es trivial Para el común De la gente Entonces Tenemos una restricción Aquí bien complicada De más de hacha ¿Cómo uno hace Para discutir Cuesturas que son Súper súper técnicas En un movimiento Súper súper políticas? Lo vivimos en el proyecto Bachelet Se hace un tema Bien cargante Porque se hagan Cosas que son Evidentemente Falsas Pero al mismo tiempo Los técnicos Entendemos Bueno pero esa falsedad Tiene algo Que refleja Una necesidad Política Que no estamos Entendiendo Pero no Esto ya Vanifica El problema De comunicación Que Es suficiente Se va a recibir Claro en su nota Que para la generación De transición Hay que buscar Otra solución Como el mismo mencionó Y de hecho Dice Incompatible Con Este Mecanismo nuevo Que se llama Apoyo Para la ahorra De la clase media Que básicamente Es el libro De la parte Que se está Inventando Financiado Con plata fiscal Pero no es presente Hay que darle Una solución A las clases A las clases A las clases Medias Hoy día Que están retiradas Yo creo que Crecientemente Creo que eso es Imposible De evitar No va a haber 20 años Aquí Un sistema político Que aguante Sin hacer algo Y por lo tanto Yo creo que el gobierno Con el ACM Hice un reconocimiento El proyecto H&M Un reconocimiento Lo mismo Y cuando yo Tive la talla De la VIN Y hierbo la PAIN Es porque crean Lo mismo Yo creo que Va a haber esto Y la pregunta Es como lo diseñamos Esto no tiene que ver Con el paper De Salvador Tiene que ver Con que tenemos Que estar preocupados De como vamos a hacer Para Este problema De Este mismo Cuarto plazo Yo encuentro Que la gestión En el cual Sufrió un riesgo Un error de política Pública Muy alto En los últimos años De no ver los riesgos De no ver Que las cotizaciones Eran insuficientes No ver que las densidades Al final Eran insuficientes Y posiblemente Sufriendo ese riesgo Tiene derechos En la sociedad De ser compensada Por algo ¿Cómo lo vamos a compensar? En otro puesto Y por último Yo creo que En términos de suficiencia Como diseño Aunque me gusta mucho Con el largo plazo Yo creo que Tengo que empezar A pensar en más Contingencias diversificables Y aquí puse Tres Una de las cuales No es mina Las dos No son bien Pero una Que yo pensaba Como darle más vuelta Y que debe ser Súper barata Y que encuentro Que hasta el propio Sistema de FP Les he dicho Es que Tenemos que tener Un sistema En que las cotizaciones Declaradas Y no enteradas No sean Un drama Para la persona Que le pasó Esto es Un 2% Del sistema O sea Si la solucionáramos Completamente Y tuviesen más texto No cambiamos Las pensiones En Chile Suben 2% Pero resulta Que hay un grupo Chico Que le pasa a esto Y eso No gustaría nada De hacerlo Solidario En el final Yo creo que es parte De esto De ir pensando De que cosas Son contingencias Los remedios La verdad Es que es un tema Que no se puede meter acá En salud Pero yo creo que Se puede meter acá Es un tema Que el equipo De gobierno Que está viendo La reforma Lo ha conversado Con muchos De lo tanto Muchos deben Conocernos Y por último Yo no tenemos Todavía un problema Grande De lo que Lo llamamos Como sistema Y ahí No sé Cómo lo arreglamos Pero yo lo tengo Que reconocer Que ahí Se encuentran Demasiadas Gente Herederos Herederos Que no deberían Terminar Estas otras cosas Las de seguro Cuarta edad Y toda esta Wifa Es una manera Y voy a subrayar Y lo puse el martes Subrayado En el Congreso Esto no es nuevo La prensa No lo tomó Pero yo creo Que es magra Usar seguros Para disfrazar O disimular El reparto No nos hagamos Chorpa entregar Si vamos a hacer Una cuestión A la manera simple Y transitor Y todo lo que uno quiera Pero esto Va a ser un tremendo En que atrapa Salvador no dijo nada Pero le ve En el paper Mucho miedo A las transferencias Intrageneracionales Yo no les tengo Tanto miedo Porque yo creo que Al final Esas Potencian Que gente Más vulnerable Y cotiza menos Cotice más Y por lo tanto Puede ayudar A que la cosa Sea más Menos informal Y por último Respecto al impuesto Al trabajo Para pensar en cotizaciones Para pensar directamente En el impuesto Al trabajo Recordemos que nuestra tasa De impuesto Es súper baja En un outlier En 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 Todos los países Al final ¿Qué significa Un outlier? Que es bajísima Un outlier Sí Es una mentira Una mentira Perfecto Live Perdón Terminando la presentación Luego no Pasó No porque Los conversatorios Son necesarios Este tipo de No, no Estoy diciendo Dejeme Déjeme El punto de fondo No nos detengamos Es estar incluido En castellano La tasa de impuestos Que el factor trabajo Para directamente En los países En el outlier Es sustancialmente mayor Que el que para en Chile Ay no Y por lo tanto Tenerle demasiado miedo Que uno o dos puntos Ahí Nos va a dejar Embarrar En el trabajo Creo que es una exageración Gracias Muchas gracias A ver A ver A Salvador En los cinco minutos Que Que guardó antes Para responder preguntas Y comentar Y luego abrimos espacio Bueno, muchas gracias En primer lugar Voy a Tomarlo de antras Y creo que me voy a Concentrar en Resolver dudas Como serían los primeros Sí, es complicado Yo lo que encontré Es una posible solución Seguramente Alguien Pero existe La solución Ese es mi punto Más importante Es posible avanzar No hay que Destruir todo el sistema Y partir de cero Para ello Desde donde estamos Desde nuestro punto De partida Es posible evolucionar Y avanzar Esa es la conclusión Principal Bueno Entre algunos Aclaraciones Detalladas Que se planteaban Muy correctamente Que todo sistema De seguro Tiene una prima Por un lado Tiene cobertura Por otro Y tiene Un set O un conjunto De personas A las cuales Se cumple La afiliación Y la prima Acá Ahora En los sistemas De beneficios Definidos ¿Qué es lo que ocurre? O en concreto En esta propuesta La parte que habrían Que convertir En derecho individual En el seguro Es prácticamente Fija Podrá cambiar Cada 10 años Cuando se actualice Con cambios Mucho más largos Pero la propuesta Es que ese X por ciento Prácticamente Nunca cambie Lo que sí cambia Todos los años En respuesta A los choques Que vayan ocurriendo O sea Positivo O negativo Es en la parte Que se acredita A la cuenta Individual De los jóvenes Si hay una Sorpresa negativa Entonces Del 4% Se saca una parte Y se manda al seguro Para apoyar A las personas mayores Que en ese minuto Están iniciando su curso Pero al año siguiente Puede ir en la dirección Opuesta Entonces Esa es la variable Ajuste Esa es la que Es análoga A lo que se está haciendo En Holanda En Alemania Que todos los años Esa tasa De cotización Exacta Va variando ¿Por qué? Porque va ayudando A acomodar Las sorpresas Y acá Esa es la propuesta De hacer algo análogo Entonces Pero dentro De un rango acotado Y ese rango Yo propongo Que no cambie Más que cada 10 15 años Cuando se han estudiado Mucho más En profundo En la sociedad Entonces El rango De más o menos 1 Estaría prácticamente fijo Y si se le puede comunicar A los afiliados En la presentación De esto Es decir Miren Su cotización Nunca va a ser menos Del 13% De su sueldo 10 suyos 3 del empleador Y nunca va a ser mayor Del 15% Tampoco Porque 10 suyos 4 del empleador Y uno que va a venir De una cohorte Excepcionalmente afortunada Eso es una explicación Lo otro Dijo Andra Un poquito No sé si A la rápida Dijo Que este seguro Cubre solo riesgos financieros No También cubre La longevidad Y los cubre en conjunto Porque eso Influye mucho En el precio De la renta vitalicia Y es una de las cosas Que se desea cubrir Pero son los riesgos De longevidad Agregados No es el riesgo De decir Yo voy a morir A los 70 O a los 99 Ese riesgo personal Que se cubre por separado Es un mal problema Principalmente Es cuando todos Vivimos dos años más Ahí el volumen De recursos involucrados Tremendo Y ese es el riesgo O a lo mejor Vivimos menos Bueno La afiliación El conjunto afiliado Yo primero planteé Un sistema maduro El sistema maduro Bueno No es problema Todos los que entran aquí Es los que participan En el sistema contributivo Y quien participa Al quien Que alguna vez en su vida Cotizó un peso Al sistema contributivo Entonces son los afiliados No Ellos son los que Estarían obligados Tienen algún saldo Mayor que cero Puede ser 10 pesos Entran todos ellos A la parte De la Que a los 50 años Converten Y si de más adelante A lo mejor Hay alguien que inicia Su primera cotización En los 55 años ¿Qué pasa con ellos? Bueno También entra Pero entra con la cotización Desde los 55 Hasta Hasta los 65 Entonces eso no es problema Eso es fácil de acomodar Había una duda relacionada Con el De Rodrigo Sobre ¿Qué pasa cuando cambia La edad de jubilación? En general No hay ningún problema ¿Por qué? Porque todos los cambios De edad de jubilación Se avisan Con anticipación De 15 años O menos O más Incluso En la experiencia Internacional Y no veo por qué Aquí sería diferente Si uno tiene ese tiempo Entonces no es problema Ahora se acomoda Todo O sea El Las sorpresas Que se cubren acá Son aquellas Que llegan Entre los 50 Y los 65 Pero si se corre La edad de jubilación Dos años Será entre los 52 Y los 67 Así que eso Específico Bueno Lo demás Me parece De enorme interés Pero Más propio De un Del debate Así que Para ahí Y Muchas gracias Vamos a tomar Tres preguntas Juntas Y Dado que no tenemos Mucho tiempo Les pido por favor Que las preguntas Sean Al grado Y las mujeres Que Júbita De los 60 ¿Cuántos Se han conseguido Señor Vamos a tomar Las tres preguntas ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay preguntas? Sí Permiso Bueno Yo los felicito Por esta Conversación Esta discutió Porque la verdad Es que Estos 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 Temas No en específico Este Sino Que temas Como Una Una mayor Cotización Se debieron haber Discutido Hace Diez años Atrás No se hizo Realmente Y en parte Explica Una especie De crisis Que ha habido En el tema En el tema De previsión Así que yo Felicito Por eso Sin embargo Creo que La conversación Que ustedes Están teniendo De alguna manera Valida El sistema De pensiones Así como Está Como decía Salvador Esta es una Solución Para este tipo De problemas Y pueden haber Otras Pero el hecho Que ya Estemos conversando Esto Y hay personas Como Amigas Como Rodrigo Que representan Digamos La sensibilidad Por decir así Que estén conversando Este tema De alguna manera Yo creo Que es un beneficio Y son Una buena Yo diría Corta argumentación Para Que hay mucha gente Hoy en día Que de alguna manera Con todo este tema De no más Saben que usted De alguna manera Trata de Lograr Cierto beneficio Político Así que Yo no sé Si Están de acuerdo Conmigo Eso sería Pobre ¿Cuál es la pregunta? Esa ¿Hay más preguntas? Allá Atrás Atrévanse Pregunten No sea Chilenos Hay una pregunta Bajante Háganla Buenas tardes El sistema Propuesto Asume Que Para que Esto tenga Sustentabilidad De haber años En los cuales El seguro Recibe aporte Y otro En los cuales Entrega De vuelta Siguiendo algo Eso asume Que las variables Respecto a las cuales Se está asegurando Oscilan En torno A una media Y que Van y vuelven Sin embargo Hasta la Longibilidad Hasta las Fasas de interés Y la verdad Es que eso Se ha movido En los últimos años Todos en una misma dirección Entonces la verdad ¿Cómo se asegura Que este sistema Tenga cierta Sostenibilidad? Si es que La verdad Es que La variedad Que se mueve Estamos a un solo lado Gracias Bueno Parto con la última Supuesto De que En realidad Esta es la forma De explicarlo Pero Los ciclos Aquí son largos La evidencia Internacional Es cosa Verlo En la simulación Histórica Para Estados Unidos Si le hubiera tenido Este sistema Ustedes ven que Hay ciclos Se ven ciclos Pero duran Treinta años Entonces Dentro de un ciclo Claro Dentro de un mismo ciclo Pasa Y siempre vamos Para el mismo lado Y después Más adelante Vamos para el otro lado Pero Entonces Aquí el rol Yo creo que Hay que tener claro Que el grueso De los choques O de las sorpresas Que llegan Tienen un alto grado De permanencia Y aquí Quiero explicar Cómo aborda La propuesta De esa situación Hay un alto grado De permanencia De la mayoría De los choques De las sorpresas Entonces Lo que se hace Es que acuérdense Que el objetivo Es acomodar A las expectativas Y a los hábitos Formados por cada coorte En los últimos 15 años De su vida laboral La pensión El monto de la pensión Pero ¿Qué pasa? Imagínate que llega primero Una baja en la tasa Y es permanente Se mantiene paciente La primera El primer grupo Que sufra eso Va a tener una tremenda Baja en la pensión A ella hay que ayudarle más Pero va a pasar un año Y un año después Resulta que Esas personas Que vienen En el año 2 Van a Ya van a haberse Acostumbrado Un poquito a esto El promedio De los 15 años Va a tener Un año Con baja pensión Va a ser un segundo año Van a tener Dos de los 15 años Con baja pensión Y va a haber tiempo Para acomodar Los hábitos Y todo eso Y los compromisos Entonces cuando Finalmente Pasen 15 años Ya vamos a estar Adaptados A pensiones Más bajas Y no va a haber daño Ahora alguien podría pensar Bueno pero si hay daño En términos de objetivos Sí pero el sistema Lo que aspira Es más modesto Y es lo que aspiran Los sistemas De todo el mundo Los parámetros De largo plazo Se ajustan Suavemente Para Acomodarse A la realidad A lo mejor Se subió la edad De jubilación Entre medio Pero las cohortes A cada una Se la protege De una sorpresa Respecto a lo que A la expectativa Que razonablemente Se formó En sus 15 Últimos años Entonces Eso es fundamental Entonces Te puedes desviar De la tendencia Puede haber una tendencia Pero lo que va a operar El seguro Va a ser En las desviaciones De la tendencia Así que esa es La respuesta Que puedo ofrecer Pero Hay una pregunta ¿Y fortalece Esto al sistema De FPI? Bueno Yo nunca he creído Que el sistema Debería llamarse El sistema de FPI Es una movida Marketing Que salió El tiro por la culata Este es un sistema De capitalización Las FP Son prestadores De servicios Que pueden cambiar De un año a otro Y le dicen Ahora que el objetivo De esto No es fortalecer Ningún sistema En particular De seguridad social Sino que ayudarle A los afiliados Y yo creo que Hay un espacio Para hacerlo Y esto está En mi libro El año 2002 Podrío Así que Está en el grueso De esta idea Fundamental Y esto No es ninguna novedad Muy conocida Hace muchos años Lo que pasa es que Es que admitirlo Digamos Y entender Cómo encontrar Algunas formas De evolucionar Y eso Creo que Es lo que Podemos estar En el último Hay una pregunta Sobre las mujeres La edad de pensión Distinta De las mujeres Bueno Ese es un tema Que yo no quise abordar En este estudio Entonces tomé Una edad común Ahora Si la sociedad Insiste En mantener Una edad distinta Por sexo O por raza O por cualquier otro criterio Bueno Habrá que acomodarlo Tiene que ser algo Que la gente No pueda cambiar Con facilidad Eso sí Porque si no Vamos a tener Abuso ¿No es cierto? Así que En realidad Es algo independiente De esto Este sistema Se puede hacer Entero Con una diferencia De edad De inicio De atención Para hombres y mujeres No hace gran diferencia Esperemos que Había Rodrigo también Quería contestar A la pregunta Yo no quería Dejar pasar La pregunta La pregunta General Pero también Lo de las mujeres Yo creo que Esa es una cuestión Que tenemos que abordar Cuando ya Casi no quedan Países En la OCDE Que tengan edades Diferenciadas Es un tremendo Desarrollo político Pero hay que Seguir machacándonos Porque Entre La edad de población De cinco años antes Más Que vivieron más tiempo Esas dos cosas Esas dos cosas Explican Dos tercios De la diferencia De pensión Entre hombres y mujeres Que es tres a uno Respecto al sistema Más general Yo creo que Hay dos cosas Que tenemos que Proteger en Chile En cualquier cosa Que se vayan haciendo Lo más posible Uno es el ahorro Ya nos esforzamos Casi 40 años Para construir ahorro Y ese ahorro Vale mucho Para tener una mejor economía Es muy distinto Un sistema De puras transferencias Al final De puro reparto En que persiste ese ahorro Es imbatible Al corto plazo Por eso El mundo Me encanta ir hacia allá Porque Toda la plata Va a gastarse Pero tiene consecuencias Muy complicadas A largo plazo Y el segundo tema Son los incentivos Que existen en el sistema Y por eso Creo que cuando Salvador habla De sistema de capitalización Fíjense que Él no usa O sea No lo usa No lo dijo Pero uno podría ir Una capa más abajo Individual Sí Tiene mejor incentivo Que el colectivo Pero protegen De acuerdo a ambos Con prestadores privados Con prestadores privados Con fines de lucro Y así uno empieza A hacer un degradé Hacia abajo De cosas que son Más centrales Y menos centrales Y bueno Porque a mí lo más central Es que ya hicimos Una transición Costosísima con Chile No es llegar Y gastarse Esa transición También Quiero referirme Al planteamiento Más generado Yo partí tratando De señalar Donde hay consenso En los problemas Del sistema Y claramente Este resuelve Muy poco Tal vez De legitimidad Y también Un poco De dar cierta certeza A las rentabilidades Asociadas A la parte rentable Como la longevidad Como dices tú Pero hay muchos otros temas Que esta propuesta No lo resuelve Y yo soy Yo sigo siendo O sea Sigo en el otro lado De la afinidad Y me encanta Venir a discutir Y me voy a venir Cuando me inviten Encantado Pero creo que Al sistema Le faltan Pilares Significativos O sea Tener solamente Un pilar De lío De la pobreza Y un pilar De capitalización Individual Que estamos hoy día Tratando de mejorar No resuelve Todos los problemas Y hay que construir Y hay que construir Otros pilares Intermedios Que no es No es el propósito De tu trabajo Así que Encantado Vengo Sigo participando Pero todavía Quiero que me falta Vale Que más falta Vale Que más falta Lo podemos resolver En Chile Fíjate que en Chile Lo que hay que tomar Conciencia Es que Con todo lo que Estamos haciendo Aún con el pilar Solidario El 80% De las pensiones Están debajo El salario mínimo Y el 44% De los gastos En la línea de pobreza Eso no es menor Para cualquier país Digamos Estamos lanzando A los adultos mayores A una situación De vulnerabilidad Y eso se siente Y Bueno Con estas medidas No lo vamos a resolver Si lo que vamos a ver Suporte Que le jodemos 10% En el caso No se va a resolver Mayormente Y en consecuencia Hay que ver La posibilidad De que los aumentos De las tasas de cotizaciones Tengan un componente De solidaridad Más importante Y eso pasa Por distinguir La que es propiedad Del trabajador Propiamente tal Y la que es propiedad De un bien público Que puede ser la solidaridad Para mejorar Los pensiones Tenemos tiempo Para una o dos preguntas Ahí y ahí A ver Javier Quinta Creo que ya Los respondió En parte Andrés Pero de todas maneras Le doy una pregunta A Salvador Y a Rodrigo ¿Cómo evitan Los incentivos Perversos En este Planteamiento De Salvador Me explico La cotización O sea Básicamente Es que La cotización Individual Para formar capital Para que haya trabajo Para que tenga recursos Más abundante Y o más barato Como ahora Como Se eviten En el sentido Perverso De abundancia Y poca rentabilidad Por un lado Eso a los dos En general Y a Rodrigo En particular Él habló De un tema De un tema Que por eso De una manera Se me ruego Estaba reflexionando Que hay un 2% De personas Que tienen El problema De Declaraciones O sea Cotizaciones declaradas Y no pagas Las famosas DNP En ese sentido ¿Cómo Cota el Incentivo Perverso De hacer Declaraciones Y no pagos Para personas Relativamente mayores Definan Relativamente mayores Los 3 o 5 años De jubilación Para que se jubilen Y los empleadores No paguen Yo entiendo Que hay un tema De cobro Inclusive Que estas personas Pueden ir a la cárcel Y reportarse cuestionable Pero ¿Cómo evitan Ese sistema Que se produzca Un incentivo A no pagar En vez de pagar O de no cumplir En vez de cumplir Gracias Quiero tocar un tema Que no está exactamente Relacionado Con esto Pero sí Con la disponibilidad De recursos Para pagar Tensión No quisiera saber Que la historia Se retiraba Pero Después de la Gran Depresión Las tasas de interés Estuvieron en Cuando lo estamos Escuchando Tienen micrófono Muy lejos En la boca Las tasas de interés Estuvieron en el Subterráneo Durante 30 años Entre los años 72 y En 1985 Aquí llevamos 10 años De la crisis Y vamos En el mismo camino O sea Y aquí se habla Mucho de la rentabilidad Pasada De los fondos Tensiales Fueron 8% real No hay También se habla Pero claramente Estamos creciendo Menos que en el pasado No estoy hablando De Chile Sino el mundo Y la segunda Pregunta Que hay que hacerse Es que efectivamente Bueno Eso significa Hay un mal rendimiento De las bolsas Menor rendimiento De las bolsas Y menor rendimiento De las tasas de interés ¿Cómo empada Esta situación Con este seguro Y con la disponibilidad De recursos Porque esto No se está haciendo En cargo De la reforma Revisional Vamos a partir Con Rodrigo Y para que Siga de esa mano Gracias Respecto De la última cuestión Yo creo que Va a haber que Tomar un poco más De riesgo Y por eso Me gusta mucho El seguro Para poder Caminar en la culpa De riesgo Retorno Además Va a haber que Muchos más Hay líquidos Y ahí se requiere Toda una nueva Lógica De cómo van El sistema Poder ir Hay líquidos Una cosa Son las tasas De interés base Otra cosa Donde está La productividad Al capital Al que quiero Volver después Para la voluntad Previa Respecto De esta idea De tener alguna Forma de colectivizar El riesgo A que el empleador No le pague La cotización Yo creo Que lo más práctico Es que el sistema Lo pague Pague La cotización Igual Y se subrogue Y persigue a la persona Y listo Y el sistema De FP Podría hacerlo En conjunto No es tan Y no se Hay ningún problema Se subroga Se paga Y va a percibir ¿Subrogación por la nueva institución? ¿O sos de la FP? No, no me iba a tener No me iba con la FP Yo confío Más que la FP Va a re persiguir A la persona Que el caso Porque le conviene Por eso Un placer Y pago Y confío Porque es armada Respecto El punto más de fondo Que hubo Tengo una descripción De que El ahorro Era para facilitar La vida A las A las empresas voy a ponerlo bien en duro a los duelos del capital ya, pero era como una cosa mala yo imagino que a ustedes les encanta Piquetí ¿has leído Piquetí? por supuesto ¿y les gusta Piquetí? tiene puntos que esclarecen y hacen entender la realidad voy a tomar un punto ¿le harán saltar sobre Piquetí? no, no, si, esto es lo que está pasando Piquetí supongamos que Piquetí tiene razón por un momento ¿sabe qué? yo quiero que los trabajadores puedan invertir en esta maravilla que es capital y arrende tanto arrende tanto que venimos poniendo un impuesto a la riqueza, a los dueños del capital porque los trabajadores también pueden tener capital si es tan buen negocio como dice Piquetí señor, estamos a punto de terminar lo que es importante señor, silencio los vuelos que queremos se pueden invertir y manejar el vuelo de Petrobras y del Pacto Brasil son muy... señor, disculpe estamos en un seminario yo estoy moderando la regla las pongo yo tira la palabra no, porque voy a responder alguna pregunta a ver Leonardo Suárez pregunta dice, bueno, en Estados Unidos las tasas reales estuvieron bajas por 30 años ¿cómo aborda eso este seguro? bueno, no es su objetivo si las tasas están bajas por 30 años lo que hay que hacer es apuntar distintos parámetros como tasa de cotización o la aspiración de cuánto va a entregar este sistema sin distorsionar demasiado al mercado laboral en eso quiero plantear una diferencia de opinión con Rodrigo en cuanto a nuestro mercado laboral es tremendamente diferente de los de los países que tienen altas tasas de impuesto personal al trabajo al ingreso laboral nosotros tenemos un sector enorme entre el 30% de los trabajadores están en el sector o informal o por cuenta propia la fiscalización que se hace sobre las cotizaciones es ínfima en realidad no existe sobre la obligación de cotizar y aquí la elasticidad de oferta de horas de trabajo y de personas al sector formal es muy alta es como en Colombia en ese sentido tenemos distintas participaciones pero las elasticidades son muy altas y eso hace una enorme diferencia con Alemania con Japón etcétera ante esos sectores son muy pequeños y se puede cobrar mucho sin distorsionar mucho el mercado laboral y eso también vale para una de las propuestas de Andras que dice bueno más impuesto incluso al trabajo bueno pero ¿cuál trabajo? ¿a todo el trabajo? ¿o solo al trabajo formal? entonces es ahí donde está la elasticidad y tenemos problemas que tenemos que reconocer son una restricción especial que tenemos acá bueno volviendo a lo de Leonardo Suárez ¿qué pasa si las tasas son bajas? bueno hay que aceptar que son bajas déjenme decir algo totalmente de lo dojo y cuando la tasa de interés baja hay que ahorrar menos no más ¿o no? para los jóvenes es óptimo ahorrar menos así que hay que tener cuidado con soluciones en el tema de subir demasiado las tasas de cotización y para los mayores para las personas de 60 años cuando bajan las tasas conviene ahorrar más pero a alguien de 25 años conviene ahorrar menos porque es menos rentable bueno y así que pero eso hay que manejarlo con otros parámetros y no se cubren este este es una propuesta relativamente acotada o sea el sistema de cualquier política de pensión es el producto más variable de instrumentos que lo que estamos viendo acá ahora y por último quería tomar el tema se dijo que la capitalización sirve para abaratar el capital eso no es efectivo eso pasó en los años 80 pero tenemos una economía abierta hay movilidad internacional de capital el costo del capital en Chile no depende de cuánto ahorramos los chilenos excepto muy en algunos sectores pequeños aquí en el margen no pasa eso yo guié una tesis hace dos años donde medimos cuál es el efecto de las de las de las de las de las emisiones de bonos y de acciones de las empresas grandes del IPSA que son que manejan el grueso de inversión sobre sobre la tasa de interés que tenían que pagar ellos y el efecto era microscópico eran 10 puntos más al año entonces ¿por qué? porque muchas de ellas se financian afuera o son sustituidas rápidamente por movimientos internacionales hasta el banco del estado se financia en el margen en el exterior ¿no? entonces aquí la abundancia de capital está resuelta es lo que hay porque es la abundancia global de capital entonces no este sistema no es efectivo lo que muchos dicen la capitalización es lo que nos permite crecer no es así digamos la incidencia es bien ínfima desde el año 2000 en adelante eso se acabó y en realidad cada vez hay más medidas de integración financiera entonces lo que sí es cierto es que la capitalización nos permite como sociedad tener un stock de ahorro para hacer frente a contingencias que si no no podríamos hacer frente con la facilidad con la que tenemos pero eso va por el lado del ahorro y de la familia y de las personas y no va por el lado de la inversión en capital físico en la producción en todo eso que usted mencionó entonces ahí eso tiene la última información bueno muchas gracias gracias a todos gracias a Clápez y al director de Clápez Hernández por estar aquí presente gracias a los comentaristas y sobre todo gracias a Salvador por esta interesante propuesta y esperemos que prospere y si prospere va a tener que participar en la reacción de la reacción que se viene